Ante los hechos y circunstancias del presente y el pasado recientemente, no hay condiciones para ir a elecciones en el 2021, afirma Juan Velázquez, experto en temas de reformas electorales. En noviembre del año pasado, en un acto público en un hotel de Managua, la UNAD leyó una suma de reformas electorales necesarias para las elecciones de 2021 y de esas reformas electorales el Consejo Supremo Electoral no ha ni siquiera comentado una sola palabra sobre esas necesidades nacionales. Justamente para evitar que en el año posterior, el año 2022, el caos se cierta sobre el país. De tal modo que es ya casi una limita general que en Nicaragua no hay condiciones propicias actualmente para ir a elecciones nacionales. Claro, el gobierno está pendiente de dos posibles eventualidades. La fragmentación que todavía persiste en la oposición nicaragüense y el posible o imposible triunfo del señor Biden en los Estados Unidos en noviembre 7 de este año. Cualquiera de las dos eventualidades a las que el gobierno esté apuntando su deseo o su preferencia resultaría ser inocuo porque en el caso de que el gobierno acepte o admita unas elecciones falsas o maquilladas en noviembre de 2021, ello le causaría aún más problemas políticos nacionales internacionalmente y está demostrado también que demócratas y republicanos en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, están totalmente en contra del gobierno del presidente Ortega. Velázquez manifestó que la situación actual del país es desfavorable para el gobierno y favorable aún para la oposición nicaragüense. En consecuencia, las condiciones actuales están llevando al país, incluyendo la pandemia, incluyendo la tremenda crisis financiera que está pasando el gobierno y el aislamiento internacional está provocando en el gobierno una suma de situaciones que el gobierno no va a poder resolver si no resuelve primero el problema político. Noticias 12, Darlen Tellez.